... Momento de encontrarnos ya con nuestro móvil, el primer móvil de la mañana. Estamos con Victoria Juárez desde el otro lado. Vicky, buen día a vos y a Agustín. ¿Cómo están por allí? Buen día, Kili. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Bueno, estoy viendo imágenes de lo que allí está sucediendo o como por lo menos está diagramado el Centro de Congresos y Exposiciones. Contanos de qué se trata, por qué están allí. Exactamente. Estamos acá porque a partir de las ocho y media tenía inicio el cuarto juicio por jurado popular del sur de la provincia de Mendoza. En este caso se trata del ex policía albearense que terminó con la vida de su esposa Lorena Segura, una profesora que también se desempeñaba en el departamento de General de Alvear. Bien, perfecto. ¿Se inició el juicio entonces? ¿Vos me decías a las ocho o todavía estamos a la espera? Mira, todavía estamos a la espera porque recién pudimos intercambiar un poco de palabras con el fiscal Peñasco debido a que el juicio se atrasó unos minutos porque faltaba un miembro del jurado. Recordamos que son 16 las personas comunes que han sido elegidas a través de un sorteo para, bueno, juzgar y conocer y decidir también el futuro de Víctor Acuña. Recordamos que son 16 en total, 12 los titulares y 4 los suplentes. Así que en minutos nada más se dará inicio a este cuarto juicio por jurado cuando justamente el jurado se complete. Bien, estamos hablando de un juicio que tendrá una particularidad. Es la primera vez que se realiza con este sistema en medio de la pandemia porque hay una sala aparte, una sala principal, luego hay una sala en la cual van a estar, por ejemplo, la prensa no va a poder ingresar esta vez al mismo lugar donde está el jurado y el acusado y todos los testigos. Exactamente. Te pongo un poco en contexto. Dale. Estamos en el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en lo que es Parque Norte de San Rafael. El ingreso para la prensa es por la zona de atrás, es por la zona buffet del Centro de Congresos. Justamente porque estamos en este contexto de pandemia, tenemos que respetar el distanciamiento social y también porque el juicio por jurado protege a los jurados, entonces no son personas que puedan ser públicas. Bien, bien. En la sala principal, allí se van a encontrar los miembros del jurado, la jueza María Lagle, que va a estar a cargo de este juicio, el acusado y también el fiscal Peñasco, como te comentaba, que tuvimos la oportunidad de charlar con él. Bien, perfecto. Este juicio va a ser transmitido a través de YouTube y también nosotros desde la página de Vial Radio TV a través de las redes vas a poder seguirnos justamente por esto de la pandemia. Recordar que el 6 de julio se hizo el sorteo de los jurados. Esto contempla los departamentos de San Rafael, Malagua y General Alvear. Pero por esta cuestión de la pandemia se han tenido dos cosas en cuenta. La primera, el juicio por jurado, se eligen de edades de 18 a 75 años. El rango etario de 60 a 75 años quedó excluido justamente porque se considera un grupo de riesgo. Luego, el otro punto que se tuvo en cuenta es solamente elegir personas de San Rafael justamente para evitar traslados de un departamento hacia el otro. Así que esos son los dos puntos que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer el sorteo para realizar el juicio por jurado. Bueno, perfecto. ¿Se quedan un ratito más? ¿Así tienen más novedades? Exactamente. Les quiero recordar un poco el caso que ocurrió en abril del 2018 en el departamento de General Alvear. Y Víctor Acuña, que se va a decidir su futuro, se tiene previsto como fecha de cierre del juicio el viernes que viene. Está acusado por el homicidio agravado, por el vínculo y por el uso de alarma de fuego debido a que su pareja se encontró, encontró la muerte tras un tiro que salió de su arma reglamentaria. Así que bueno, como para ponerte un poquito en contexto y recordar el caso. Bien, perfecto. En unos minutos nos estamos conectando nuevamente, Vicky. Gracias. Vale, Vicky.